15. Seamos como este calidoscopio. Una vida en equilibrio representa que todas las aristas, todos lados, todos los ángulos, vean cómo van girando y seamos esto, el punto focal. Entonces, cuando tú te concentras y ves ese centro, significa el poder de la resolución. ¿Cuántas vidas iban bien? O no, compañeros, se casaron, se enamoraron, vaya, y resultó que después del año, de los años, no era lo que se esperaba. Bueno, todo esto indica una palabra clave que siempre hasta en Mujeres en TVC, en el otro programa lo hemos dicho. ¿Qué pasa? Tú dejaste de admirar, valió todo. Dejaste de alabar, no importó nada. Dejaste de reconocer, menos. Dejaste de alabar, dejaste de agradecer, dejaste de entrar en gratitud cósmica. ¿Quién es la palabra que estoy dando? Robert Millán, no hay gratitud, se acaba. No alabas y no admiras, entonces, ¿qué esperas? Simplemente, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio yace en nosotros. Y ese es un tema de otro programa, Ivette, que sería muy bueno colocarlo, que se le llama los biorritmos. ¿Cuántas veces somos afines nada más en lo carnal? ¿Y saben qué faltó? Faltaron bastantes cosas. Fuera emociones, fuera astral, no pensamientos iguales, no intuición, no espiritualidad, no hubo luz creativa, no hubo amor superior, no hubo voluntad, no hubo pasión, ni sabiduría, ni discernimiento, ni maestría, ni nada. ¿Todo por qué? Porque simplemente están faltando valores. Entonces, yo creo que el poder de la oración, verdaderamente, el poder de la concordia, dice es así. En el nombre de la magna y victoriosa presencia, invoco el poder de la concordia, equidad y armonía. Que en mí se envisa el poder de la aceptación, del reconocimiento, de la palabra hablada, que puede escuchar, tolerar, ser paciente y discernir todo aquello que yo pueda escuchar, sentir, alabar y poseer. Porque realmente nuestras fallas son los cinco sentidos. ¿Y cuáles son ellos? No los que conocemos. Falta uno. Y el sexto sentido es la intuición. Eso es la falla principal en todos nosotros. Nos dejamos llevar por lo que dicen, más no por lo que sienten. Y finalmente, como expliqué, cuando el pensamiento sienta y el corazón piense, eso se llama PNL. Y la programación neurolingüística es que podemos hablar neuronalmente y las dendritas, es decir, las neuronas, van a ser sinapsis, van a ser un verdadero cliqueo o conexión cósmica y entonces vamos a poder entender mejor a los demás. Todo el tiempo de divorcios y separaciones es porque realmente empezamos a divorciarnos nosotros mismos. Empezamos a separarnos de nosotros y la caída de un hombre y de civilizaciones del pasado es que realmente nos dejamos llevar por deseos y pasiones. Y ojo, eso es temporal. Y el verdadero amor, por lo menos, ese es inmortal o permanente. Y en el momento en que nosotros, cuando empecemos una relación, pidamos que esa concordia, esa alma gemela, esa luz creativa, etc., sea inmanente y permanente, créanme que es ahí donde verdaderamente vamos a alcanzar, como este centro, una verdadera unificación. Y está el poder de Dios en esa vida. Y vamos a hablar.